Nos referimos a cuatro tipos de referéndum, un referéndum de inicio de negociación en Cataluña, un referéndum de ratificación de negociación también en Cataluña, pero también nos referimos a otros escenarios, analizamos otros escenarios como podrían ser un referéndum de inicio en el conjunto del Estado o un referéndum de ratificación en el conjunto del Estado. Incluso consideramos una quinta posibilidad que combinaría esos dos tipos de referéndum y que podría incluir un referéndum en Cataluña y un referéndum en el conjunto del Estado si ese fuese el acuerdo entre las fuerzas políticas o entre gobiernos o entre las instituciones que estén...